Lo verdaderamente útil de estas elecciones es votar por lo que crees. Vota para que las morras chilangas vivamos libres, seguras y sin miedo. Vota para que volvamos a ocupar las calles sin represalias. Vota para que darte un toque deje de ser ilegal. Vota si tú luchas por la libertad. Votar por los que ya gobernaron y los que gobiernan ahora es inútil, porque son los mismos. Mejor, vota por tus causas. Vota Movimiento Chilango, vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Chilango, vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.